La Escuela de Policía de la Costa sirvió de escenario para la presentación de nuevas unidades para la patrulla municipal. Desde el comienzo de la gestión nos hemos comprometido con la lucha contra el delito en el distrito. Pusimos en marcha lo que es el centro de control y videovigilancia en la municipalidad, con las primeras cámaras, con las primeras patrullas municipales, con el sistema de seguimiento satelital de las patrullas y de los móviles policiales. Y bueno, ha ido creciendo, hoy tenemos más de 250 cámaras, que funcionan las 24 horas del día, todos los días del año, que son videovigiladas. También tenemos las patrullas municipales, hoy tenemos 29 patrullas municipales, 7.000 kilómetros por día de recorrido. Estas patrullas van a fortalecer ese esquema, como también va a fortalecer la escuela de policía. Las nuevas patrullas se incorporan al sistema de seguridad costero. Juan Pablo está cumpliendo con lo que había prometido, de poder en funcionamiento 5 nuevas unidades para la patrulla municipal. Son 5 vehículos Ford Ranger, 0 kilómetros, del último modelo, y que entran al sistema de prevención municipal, pero también entran al sistema de prevención policial. Es decir, vuelven a estar a disposición, como todos los móviles de la patrulla municipal, a disposición de la policía de la provincia de Buenos Aires, el distrito de la costa, y a disposición también de la justicia que tenemos acá en la costa, que son las 3 fiscalías, el jugador de garantía, ponemos a disposición nuevos 5 vehículos, que es logística, para que se pueda aumentar la prevención en el partido de la costa. En los próximos días, se anunciarán innovaciones en el sistema de seguridad de la municipalidad. Estamos presentando un plan de alarmas. Se compone el botón de pánico para víctimas de violencia de género, un sistema de alarma para los comerciantes, para todos los centros comerciales, también un sistema de alarma con botón de pánico para los jóvenes, para los estudiantes, y también un sistema de alarma monitoreada ya para grandes comercios.